Hola, hola mis corazones, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Tania Sánchez por si no me conocen y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí trayéndoles otro video. Bueno bebés, no quiero iniciar este video sin antes agradecerles por todo el apoyo que me dieron en el anterior que por si no lo han visto, pues les dejo el link acá abajo en la caja de descripción. Igualmente voy a intentar dejarlo al finalizar el video en videos sugeridos para que ustedes vayan y lo miren si no lo han hecho aún. Quiero agradecerles mucho, mucho, mucho porque de verdad creo que les gustó bastante y pues, no sé, se siente muy chévere ver que lo apoyen a uno. Y pues nada, vamos a arrancar primero con las personas que comentaron ese video con los saludos que les prometí. Entonces, el saludito del día de hoy va para Jamila Suárez. Acá está el pantallazo de su comentario. Y para Braulio Gómez. Entonces, esas fueron las únicas personas que comentaron. Muchos saludos para ustedes dos, gracias por su apoyo. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme. En serio, les agradezco muchísimo por ver el video y pues por haber participado en la dinámica. Entonces, si ustedes quieren ser saludados, no se les olvide suscribirse al canal acá abajo, enviarme el screenshot a mi Instagram, que ya saben que se los dejo igualmente por aquí al lado de la pantalla, y enviármelo pues por mensaje directo. Y así van a ser saludados en el próximo video. Entonces, como ya vieron en el título, continuando, vamos a hacer el tag de 50 cosas sobre mi actualizada. Ya había hecho este video, pero a inicios del canal es decir, así, por allá lejos. Entonces, pues creo que ya he cambiado muchas cosas, de pronto se repitan unas, no lo sé. Pero bueno, entonces vamos a actualizarlo. ¿Qué les parece si comenzamos con este video? Bien, entonces, comencemos. Primer cosa sobre mí. Actualmente tengo pues 21 años de edad. A este momento ya un mes estaría cumpliendo 22 años. Segunda cosa, cumplo años pues el 2 de marzo para que lo tengan presente por si están ya en otro mundo. Y pues, por ende, soy de piso. Tercer cosa sobre mí. Y mi familia pues es numerosa. Soy la segunda de 5 hermanos. Es decir, pues sí soy hermana mayor, pero a la vez menor. Y pues por parte de mamá, ¿no? Y por parte de papá, soy la primera de 5 también, creo. Si no estoy mal. Me gusta mucho cocinar, así no parezca. Cuando cocino, pues es porque me nace la verdad. O sea, amo cocinar, pero me refiero no como que, ay, hoy es deber hacer el almuerzo, hoy es deber hacer la comida para Tania. No. O sea, como que me entró la gana, fui y compré los ingredientes de un momento a otro y me puse creativa. Así sí, me encanta mucho cocinar. Viví aproximadamente 4 años, si no estoy mal, en la ciudad de Cúcuta. Soy de Bogotá, Colombia. La ciudad donde actualmente vivo. Llevo 4 años de relación con mi novio. Bueno, yo digo que 4 porque pues hubieron muchas cosas de por medio. En sí llevaríamos más, pero pues bueno, por todo ese rollo un poco difícil de explicar. Estamos próximos a cumplir los 4, pero pues para mí ya son 4. Actualmente llevo 5 meses viviendo con mi pareja. Y está bien. Soy madrina de mis hermanos. Entonces pues eso también es otra cosa linda que me gusta mucho, no sé. De pronto sea raro para algunos, pero pues a mí me encanta mucho ser madrina de mis dos hermanitos menores. Entonces estoy descubriendo una obsesión por el maquillaje. Con base al maquillaje, pues también otra cosa sobre mí es que me encanta. En serio, descubrí que es como una pasión, un gusto, algo que va como más allá. Algo así como lo que me pasaba al inicio con el tema de las fotos. Pero bueno, ahorita estamos top maquillaje. Tengo 3 mascotas, son de la misma especie, es decir, o no sé si lo estoy diciendo mal. Bueno, son 3 hámsters para entrar en contexto. Son 2 de la misma raza y otro es diferente. O sea, es que no me sé los nombres de los que son iguales. Pero bueno, son de esos hámsters normalitos que uno suele ver más que todo por las tiendas. Y el otro ya es un hámster ruso que me regaló mi novio. Los otros dos, pues los compré yo inicialmente. Y pues por allá en el Instagram tengo como un álbum dedicado a todas las mascotas que he tenido. O que tengo. Tuve un Instagram en el año 2016. O sea, era el primer Instagram que tuve. Y bueno, pues este Instagram duró desde el inicio de... O sea, desde que se creó como tal la aplicación hasta el año 2016. Era más loco. Les voy a dejar por aquí unas 3 fotos para que se lleguen a la idea de más o menos lo que publicaba. Y pues nada, lo eliminé por ese tipo de publicaciones. Tenía como muchos inconvenientes. Que con la familia, con los conocidos. Y pues con personas que no conocía. Que también pues se me insinuaban a otro tipo de cosas. Fue muy tormentoso ese Instagram. Tenía aproximadamente 3.800 seguidores. Me dolió mucho eliminarlo. Pero pues nada, volví a empezar con este que tengo actualmente. Y estoy contenta. Desde más o menos los 13 años. 13, 14. 13, sí. Tengo no sé qué. Antes de que me digan que por qué no he ido al médico. La, 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 la. Sí he ido al médico. He preguntado, pero pues nunca me dan razón obvia, razón alguna. Pero bueno, en fin. Lo que resulta, ahora sí. Es que desde los 13 años me desmayo. Si no como, como, si no como, como rápido. O sea, me explico. Digamos que me levanté a las 8 de la mañana. A las 8 y media, 9 por tarde. Yo tengo que estar desayunando. O si no, me desmayo. Total, me desmayo. Otra cosa sobre mí. Es que cambié totalmente mi personalidad. Ahora soy mucho más relajada que antes. Soy directa. Ya no me da tanto miedo ni como que me cohibo de decir lo que pienso. Al contrario, voy como diciendo todo. Y pues a veces todo el mundo como que me deja sobrando por eso. Pero pues yo no me guardo las cosas. Y créanme que eso es muy bueno. Pues obviamente hay que saber cómo decirlas, a quién decírselas y en qué momento. Pero pues es súper bueno. Porque entonces tú no estás guardando como pensamientos. No te están rondando por la cabeza. Y así. O sea, para mí es muy sano, la verdad. Me gusta mucho. Otra cosa sobre mí. Es que cuando era niña. Está así, no. Estoy segura que no la conté. No recuerdo muy bien la edad. Pero cuando era niña. Por mis hermanas andar molestando. O sea, la mayor y la que me sigue. Porque yo soy un sándwich. Por estar ellas ahí peleando. Blah, blah, nos acaban de servir. Me acuerdo mucho. Un chocolate caliente. Y ellas pues estaban ahí como jugándome. Le estaban dormeando. Llamélo como quieran. Y pues nada. Me hicieron quemar. Ellas dicen que no. A veces dicen que sí. Pero bueno, así fue. Es decir, me quemé cuando era niña. Muy fuerte. Muy fuerte. Me gustaría viajar a Santorini. Y no sé. Como que mi sueño es tomarme muchas fotos. Así súper épicas. Sí, me encantaría. Otra cosa sobre mí. Es que bueno. Ahorita sí estoy muy juiciosa de todo el cuento. Pero he sido increíble. Sí. No lo hagan. Eso es muy maluco. Abarca muchos problemas. Y aparte pues uno destruye a la otra persona. Y somos seres humanos. No jugues. Soy a veces algo adicta al orden. Es como que no puedo ver. No sé. Digamos que está mi cama así. Y pues tengo acá el cargado. Otras tengo, no sé, un pantalón. Por allá tengo un perfume. No. O sea. Tengo que. Bueno. Si voy a tener esas tres cosas sobre la cama. Empiezo. Enrollo el cargador. Lo coloco a un lado. Luego el pantalón. Encima el cargador. Que todo quede como geométricamente bonito. No sé si me voy a entender. Pero por otro lado también me gusta mucho alzar rápido las cosas. O sea. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Es como algo que siempre me ha gustado. Siempre me ha pasado. Quedé en tercer semestre de mercadeo y publicidad. Sí. Pues. Es triste. Me achanta mucho hablar de eso. Pero bueno. Sí que en tercer semestre. En ese momento lo tengo pausado. Es decir. Aplazado. Aún no he culminado esa carrera. Permitiendo Dios. Pues algún día lograré terminar eso. Algo que no tolero es que me ignoren. Que no me presten atención en el momento que estoy hablando. O sea. Yo siento que por respeto sea el que sea. Uno debe estar pilas a lo que le están comunicando. A lo que le están diciendo. Igualmente pues a uno después le puede servir esa información que le están brindando. Por más tonta que sea. Así que me choca. En serio. Me vuela el malquínio que hagan eso. Y otra cosa pues. No cuento con muchas chiquetas. Chamarras. Como lo llamen. No lo cuento con muchas. De hecho. A ver. Enumeremoslas mentalmente. Vamos a contar todos los sacos, chaquetas. En general. No los vamos a clasificar por chaquetas. De jean. De abrigos. No. Todos los que tengo son los siguientes. Tengo. Uno que es azul. Tengo esta que tengo puesta. Uno largo. Un poquito que me duele mucho. Tengo una así como abrigada. Tengo uno blanco que me duele mi mamá. Un águero que me duele mi mamá. Y otras dos. Vigitas así. Yo no sé. ¿Cómo puedo robar? Ocho nomás. De las cuales siempre estoy usando cuatro. Me gusta muchísimo. No voy a tomar agua. Amo el agua. Es agua para arriba. Agua para abajo. Y siempre de hecho que salgo sea donde sea. Me llevo mi maletita. Que de pronto se las muestro. No. No se las muestro. Les dejo una foto por acá. Porque ir a buscarla. Ahorita está cumpliendo. Bueno. Siempre llevo en mi maletita. Pues el agua. El perrito del agua. O una botella. No sé. Digamos. De jugo que me había tomado. Algún día la jugo. La reutilizo. Y llevo agua. Soy del tipo de persona que sueña con casarse y tener hijos. Pues sí. Cumpliendo muchas expectativas. Muchos y muchas metas. Primero. Pero sí me gustaría que lo dices. Soy bastante independiente. Desde pequeña mi mamá me enseñó. Y pues como que eran esas épocas en que los papás ya no querían estar con las mamás. Y se me entienden como que la mamá con los hijos sola. Y mamá luchona. Bueno. Entonces me tocó aprender a salir adelante. A mirar qué necesitan mis hermanos. A estar como pendiente de lo de la casa. Y por ende soy muy independiente. ¿Saben? Siento que no necesito de otra persona como para surgir. Para salir adelante. Eso es algo que agradezco mucho a mi mamá. Si están viendo. Y pues es chévere. Es chévere. Yo me capricho y lo consigo. O sea. No sé si lo estoy titulando bien. Pero bueno. En definitiva. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Digamos. Fui por ahí caminando. No, no, no. Y vi y nace unos zapatos. Entonces. Puede que en ese momento no tenga dinero. Obviamente si necesito gastar el dinero que gano. En algo más prioritario que eso. Lo hago. Pero pues voy guardando. Voy guardando. Y apenas tengo la oportunidad. ¡Pum! Voy por mis zapatos. Y pues así realmente. Mientras que he conseguido la mayoría de mi maquillaje. Me la paso. Horas enteras. O sea. Yo creo que si yo sumara los pequeños momentos. En que estoy en Instagram. Mirando maquillaje. Mirando historia. Mirando. Tiendas de belleza. O sea. Daría las mil horas. Pero si así es que he conseguido la mayoría de mi maquillaje. Como que siempre me mentalizo. Hoy miro. Estalqueo. Presupuesto. Anoto. De hecho tengo. En mi blog de notas del celular. Muchos proyectos. De cosas. Por ejemplo. El cuartito. Mi cama. Mi curelecho. Todo. Todo. Llegó a mi vida. Tipo así. Acá de hecho les dejo una imagen más o menos. Para que se den cuenta. Un pequeño video de ella. Una imagen. De un pantallazo. Para que se den cuenta. Que no es mentira. Que todo lo planifico. Así. No soy muy amiguera. Soy más de novio. Si. Si me voy a entender. O sea. No quiere decir que nunca había tenido amigas. Que nunca salga. Que no. No. No quiere decir eso. No me malinterpreten. Pero pues. Soy más de estar con mi novio. De salir con mi novio. De planear cosas con mi novio. De todo con mi novio. Porque siento que él es mi amigo. Y a pesar de que. Pues en las relaciones. Obviamente hay discusiones. Disgustos. Todo lo que sea. Él es el que me conoce. Él es el que me escucha. Él es el que me ve todos los santos días. Él es el que sabe mis problemas. Sabe. Cómo me fue. Qué fue lo que hice. Con quién hablé. O sea. Todo. Todo. Y no por control. Sino por confianza. ¿Saben? Entonces soy más de novio. Que de amigos. Porque pues. Las personas vamos cambiando. Poco a poco. Y. Pues. Teniendo una relación. Uno puede darse cuenta. De esta persona. Está pensando distinto. En cada cuadramos. A ver cómo nos acoplamos. Nuevamente. Pero con una amistad. Es mucho más difícil. Porque pues. Cada quien tiene su vida. Cada quien vive por allá. De su lado. Y. Pues. Se habla uno de vez en cuando. Con las personas. Entonces. Cuando uno se da cuenta. Es como que. Ya no es lo mismo. Entonces soy más de novio. Que de amigos. Empecé a amar la música en inglés. Gracias a mi padrastro. Que en paz descanse. Dios lo tenga en su gloria. Eh. Sí. Por él fue que me empezó a gustar la música en inglés. Y la sigo queriendo. Y pues cuando escucho esas canciones. Con las que inició todo el cuento. Lo recuerdo. Y es muy bonita. Soy muy banidosa. Pues. No sé. Creo que ya le he bajado un poco. Porque pues. Con respecto a la información del primer Instagram. Que les conté. Sí. Le bajé. Pero pues. Sigo siendo. O sea. Yo me he considerado. Una persona muy banidosa. Sí. No sé. Qué tan bueno sea. Pero pues. No me creo más que nadie. Pero sí. Pues me gusta estar como arregladita. Buscar como que los accesorios. Que bien peinada. Que. Sí me voy a entender. Este tipo de cosas. Me gusta mucho. Al momento de. No sé. De tener como un crush. Supongamos. No tuviera. No. Estuviera soltera. Estuviera. Como. Vinculándome. Como con la química. Le reviso un nombre. No le reviso. No sé si es la palabra adecuada. Bueno. Le mío. Me fijo. Aún en un nombre. Su sonrisa. Sus ojos. Las manos. Que las tenga muy bien arregladas. Muy pulcritas. Muy lindas. Las uñas. Eso. Me fijo bastante. Y. También me fijo mucho. En. Su personalidad. No me gusta para nada. Que se crean superiores. O algo así. O que me manden. Que me ordenen. Uff. Me choca bastante. 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 Que me despierten. Cuando estoy muy cansada. O sea. No sé. Supongamos que trabajé todo el santísimo día. Estoy cansada. Estresada. Mejor dicho. Y. Van y me despiertan. No sé. Voluntariamente. Con ruido. Con. Alguna cosa. Me enferma. Me ofende. O sea. Es horrible. Soy algo nerviosa. Tengo que admitirlo. Es decir. Si. Yo escucho un problema en la calle. Una pelea. Si escucho. No sé. Así. Más mínimo. Como que me cojo. Es como que. Y ahora. ¿Qué hago? O sea. Me dan muchos nervios. Soy muy nerviosa. Pues con eso de problemas. Me hago entender. O sea. Si hay problemas externos. Que. No soy capaz. Para nada. Meterme. A defender a alguien. A pelea. O sea. No. Pues alguien. Que no tenga como. Tanto vínculo conmigo. Me hago entender. Me mordía las uñas. Teníamos dedos. Cabezones. 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 Hacían puros. Bomboos. Tengo. Queratocono. Les explico rápidamente. Queratocono. Para los que no conocen. Es. Um. Como. Un problema. De edición. Porque la córnea. Se forma. En punta. Es decir. Ya no está baladita. Si no está en punta. Entonces. Por eso. Es que uso gafas. Y por eso. Es que no veo bien. Y estoy siempre. Arrogando los ojos. Para todo. Nunca. He podido caminar. Derecha. Derecho. Si ustedes se fijan. Siempre estoy así. Siempre. Pero bueno. No sé. Vamos a intentar. Terminar el resto del video. Derechas. Una parte. De mi cuerpo. Que no. Puedo tolerar. Que no me gusta. Y que me ha traído mucho dolor de tu cabeza. Son mis dientes. Demasiados. No sé. No me gusta. No me gusta. Para todo. Pero bueno. Gracias a Dios. Ahí tienes. Yo no voto las cosas. Hasta que ya no las veo. Vueltas. Nada. O sea. Que la sucia. Hasta su máximo nivel. Hasta. Que ya más no se pudo. Hasta ese momento. No las voto. Y de hecho. Reutilizo muchas cosas. Como. Recipientes. Pedacitos de papel. Pedacitos de cuaderno. No sé. Yo. Es algo que no puedo evitar. Soy de las personas. De las cuales. No me preocupa repetir. La ropa. Pues de pronto. Sí. A veces. Me ha pasado. Que es como que. Ay. Esto me lo pongo. Casi siempre. Pero no es como que. Ah. Qué mamera. No tengo que ponerme. No. No me preocupa. De hecho. Si la ropa está limpia. Está en buen estado. Y pues la mezclo con otras cosas. La mezclo. La combino con otras cosas. Pues para mí. Ay. Bravo. Solo respiro por una fosa nasal. Sí. Soy bien rara. Bien extraterrestre. Pero bueno. Qué se le hace. Y la fosa nasal por la que respiro. Es esta. La derecha. Siempre. 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 Y cuando tengo gripa. O algo por el estilo. Que me dificulta la respiración. Por la nariz. Entonces. Utilizo mi boquita. Y pues. Normalmente se me ve con la boquita. Así. La flor de cabello natural. Es castaño oscuro. Les dejo por el lado la foto. De cuando este bello pelito era virgen. Soy una persona extrovertida. Pero cuando hay alguien que como. Que como les explicaré. Que como. Que que que. Que me hace como. Cara de. Cuando estoy siendo yo misma. De una vez. Soy como. Ya no quiero hacer nada. Soy bastante consentida. Sí. Muchísimo. O sea. Y. Y si estoy triste. Quiero que me apapuchen. Quiero que me escuchen. Quiero que me consientan. Que me mimen. Que me den dulcecitos. No sé. Soy muy consentida. Muy. Mi cosa favorita. En el mundo mundial. Es. El ponque. De cumpleaños. Creo que esa sí se las había contado. Pero es de tres leches. Bebes. Mido. Uno. Setenta. Siempre he sido flaca. Toda la santa vida he sido flaca. Me antojo muy fácil de cosas. Creo que sí me la da. Un dato de que ya les había dado. Pero no. Me refiero a comida. Es como que. Si vi un ponque. Un. No sé. Un helado de chocolate. Algo. Me lo tengo que comer. O si no. Sufro. Sufro. En serio. Es como que me. Pongo ansiosa. Es como que. Quiero eso ya. Otra cosa sobre mí. Es que prefiero. El calorcito. Me choca ver el día gris. Me choca ver las nubes. Que haga frío. No poder ponerse lo que uno quiere. O sea. Me estresa. Soy una persona. Muy detallista. No sé. Me pica dar regalos. Me encanta ver a la gente contenta. Hacerlos sentir especiales. Ver que. Pues no sé. Que uno sí los piensa. Que uno los aprecia. Está lindo. Me pone muy contenta. Muy contenta. Dar regalos. He tenido solo. Cuatro de relaciones. Dos muy 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 largas. Y dos cortitas. Pero solo cuatro. Toda media. Pero para finalizar. La número cincuenta. Es que. Le tengo mucho miedo. A las arañas. Mucho miedo. Como. Terronera. Como no sé. Y bueno. Mis corazones. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Me encantó hacerlo. Actualizarlos. Y reflexionar. Qué tanto he cambiado en unas cosas. Y pues. Cuáles siguen siendo iguales. Muchas gracias por vernos. No se les olvide dejar su like. Dejarme un comentario. Si quieren. Salúdenme. Yo soy contentísima. Pues mirando todo eso. No se les olvide suscribirse. Si quieren ser saludados. Envíenme un screenshot. De que están suscritos. A mi cuenta de Instagram. Por mensaje directo. Muchísimas gracias por su apoyo. En el anterior video. Espero que vayan. También se pasen por allá. Si vienen de este para este. Pues escríbanme allá. Vengo de tu video. O algo por el estilo. Les mando. Muchos besos gigantes. Y si Dios permite. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.